Al comienzo del video, 9 de mayo del 2020, estamos con Liliana Vázquez. ¿Cuántos años? 29. ¿Qué paisaje te gusta? 30. Me encanta la sinca porque crecí en el campo, pero también me fascina la playa. Listo. ¿Dónde creciste? ¿En qué ciudad? Yo soy de Ponce, Puerto Rico. Listo. ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llama Arturo. ¿Está vivo? Sí. ¿Y tu mamá? Mi mamá se llama Wanda. W-A-N-T-A. ¿Está viva? Sí, está viva, gracias a Dios. Bueno. Y entonces, gracias a Dios está viva. ¿Y los que se mueren es gracias a quién? No, gracias a Dios también porque ellos están mejor que nosotros. Ah, bueno. Entonces vamos a señalar con amarillo. Bueno, saca la lista. ¿Qué esperas lograr hoy? Uy, muchas cosas. Vamos con la primerita. El mal humor. ¿Quiere que le ponga un buen humor? Súper. Ah, bueno, yo le pongo un buen humor. Muy bien. Eh, soy como medio rencorosa cuando no me gustaría ser así porque yo soy de las personas como que me la hizo, me la paga y eso no es bueno. Eso lo quiero eliminar completamente. Ah, pero usted dijo que es medio rencorosa. La otra medio es muy agradable, muy feliz, muy positiva. Ah, siguiente. Sí. Los celos. Eso sí que es perjudicial. Muy celosa. Sí, de verdad. ¿A quién le va a gustar que la persona que escogió como pareja, para que lo acompañe el resto de su vida, le esté diciendo, es que no le creo, es que no confío con quién estaba, qué es esa risita que tiene, quién lo llamó, usted por qué se demoró. No, ¿a quién le va a gustar tener un agente de la policía secreta siguiéndolo aún a todas partes? A nadie y ese es mi mayor problema, mis peleas con mi marido. No, pero vamos a retirar eso. Todo lo que digo es como soy, lo que hago. No, vamos a retirarlo porque él se está santificando con eso. Un santo. Sí, por eso. Siguiente. Soy súper desconfiada. No confío ni en mi propia sombra. ¿Cómo le parece? Súper desconfiada. Porque hay gente que es desconfiada, pero usted es súper. No confía ni en su sombra. No. No. Siguiente. Ansiedad. Me dan ataques de ansiedad de la nada. Puedo estar, digamos, en el trabajo y de momento me empieza a dar algo en el pecho como, no sé si será como algún, ¿cómo se dice esta palabra? Ay, Dios mío, se me olvidó la palabra. Pero me empieza a poner como que el corazón se me pone bien acelerado, me da náusea. Tengo que salir corriendo, irme caminar lejos y respirar para que se me vaya esa ansiedad porque no sé de dónde, es como, es como decían las abuelitas. Ay, Dios mío, se me fue. ¿Le quiere que le diga cómo se llama eso? Sí. Alzheimer. Alzheimer. Sí, es verdad. Sí. No, y tampoco quiero que viviera así. Ok, ¿continuamos? Sí. Nervio. No sé por qué todo me da nervio, si me toca, digamos, en una entrevista de trabajo me da nervio, o en el trabajo me toca aprender algo nuevo, ya tengo nervio y me paso vomitando. Me atacan los nervios y ya me toca ir al baño a vomitar. Es horrible. Listo. Uy, otra que sí es bien feo. Soy súper explosiva. Imagínate, súper explosiva. ¿Usted está peor que el COVID-19? Ay, no, sí, horrible. Sí, no puedo controlar el coraje, es una cosa como que me da tanto y tanto coraje que lo que me provoca es ir a golpear a alguien. No, qué peligro. No puedo. Celosa, explosiva, mal humor, apenas medio rencorosa, afortunadamente es medio rencorosa. ¿Qué tal que fuera rencorosa total? Uy, no, qué feo. Otra cosa que soy como, soy seca, no demuestro, yo puedo querer mucho a una persona pero no le demuestro mi cariño, no doy abrazos, como que trato de mantenerme lejos de las personas y tampoco de mostrarle cariño. Listo. Y con muchísima paciencia. Siguiente. Tengo muy poca paciencia. Y tengo una bebé de dos años y me vuelve loca y trato yo de paciencia, tolerancia, por favor. Intolerante con mi bebé. Sí. No se preocupe que cuando su bebé sea grande, ella le va a pasar la cuenta. Uy, sí, ya lo sé. ¿Cómo se llama tu bebé? Se llama Destiny. ¿Cómo se escribe? D-E-S-T-I de puntito N-Y. D-E-S-Griega. ¿Cuántos años? Es como destino pero en inglés. ¿Cuántos años tiene? D-E-S-T-I de puntito N-Y. Tiene dos añitos. ¿Cómo le parece? El pobre bebé con esa mamá, sí. Ay, sí. Siguiente. Baja autoestima. Tengo poquitísima confianza en mí, como que no siento que puedo... Me propongo una meta, no lo puedo lograr, siento como que no, no me siento capaz de, y a veces veo como que las otras personas que también, o sea, como que triunfan y eso, y yo acá digo, yo no puedo. No, con todas esas cualidades que usted tiene va a triunfar, ¿cómo le parece? Donde el patrón se entere de todas esas cualidades, dice, no, 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 esta hay que mandarla para la gerencia. Esta es sacada. Está fuera de serie. Sí. Bueno, siguiente. Soy bien tímida, no me gusta conversar con nadie, no me gusta estar alrededor de la gente, amistades solamente tengo, una amistad compañera del trabajo y una amistad de la infancia. De ahí en fuera, sí, amistades no tengo. Es como si odiara el mundo entero. Como que no soporto la gente, no, no. O sea, que no la soporto, como que no me gusta, no, y no tengo esa, no me sale como que formar una conversación con personas. ¿Puedo estar al lado de una persona? ¿Puedo estar al lado de una persona todo el día y no? No sé cómo hablar, no sé cómo empezarme. ¿Con quién vives? Pues vivo con mi marido y con mi niña. ¿Cómo llama tu marido? Se llama John. ¿Cómo lo escribo? J-O-H-N. Listo. Y con él también se me hace difícil como la comunicación porque pues ahora mismo yo hablo español y soy bien como, pues hablo más español que el inglés, hablo muy bien el inglés, pero él solamente habla inglés. Entonces, entiende poquitito el español. Y yo siento como que la comunicación entre ellos es bien poca, no, no sé, hasta el punto que ya casi ni nos entendemos y ya. Es como, se está poniendo fea la cosa. Siguiente. Soy bien sentiental y llorona. Todo me afecta. Si me dicen algo, tú sabes, como algo hiriente, tú empiezo a llorar. Si algo, cualquier cosita que me moleste o que me digan como que me haga sentir mal, empiezo a llorar y llorar y llorar. A usted le va a gustar, mucho, mucho, le va a gustar una canción que escribió y cantó un español. Su nombre, Rafael. Nombre de la canción, Llorona. ¿Usted le ha escuchado esa canción? No. Pues escriba ahí en ese papel para que la busque cuando terminemos. Llorona, cantante español, Rafael. Rafael. Rafael, la voy a buscar y la voy a... Búsquela que le va a gustar. Pues si, eco, por todo lloro, todo me afecta. Y no quiero que nada me afecte. Listo. Que me digan cosas y yo diga, ay sí, sigo caminando y dejo a la persona por loca. Listo. Siguiente. Le tengo pánico, fobia al mar, a la oscuridad y a las serpientes. Tengo pesadillas con que se sale el mar o que estoy cayendo en algún cuerpo de agua como un lago, pero siempre son como negros, oscuros y... ¿Cómo le parece? Toda una puertorriqueña con ese mar tan bonito que tienen y diciéndole que le tienen ido al mar. Imagínese usted que me encanta ir a la playa, pero yo voy a la playa y solo me quedo en la orilla. O un poquito así, pero ya de ahí para allá me da como... se me aprieta el... Si no, hay que ver qué le pasó. Y tan hermoso que son las playas allá en Puerto Rico. Claro, las palmeras. Los jardines en las casas. Sí, hermoso. Me dan dolores de cabeza, pero son como que aquí en el ojo. Es como bien raro. Son unos dolores que a veces no puedo ni moverme. No sé si sean migrañas porque a veces lo que trato como de poner el cuarto oscuro, pero aunque ponga el cuarto oscuro no se me quitan los dolores. Es como, no sé, bien feo. Pero... y... yo me estoy quedando ciega. ¿Qué me estoy...? Oiga, no vuelva a decir eso. Donde el universo le escuche, que usted diga, me estoy quedando ciega, de pronto le quita la visión por desagradecida. No, pues no, no. ¿Y cómo la va a decir entonces? Que estoy perdiendo un poquito de visión, pero es que de ver a quedar ciega hay un abismo inmenso. No vuelva a decir eso que me estoy quedando ciega. Que ya no estoy viendo como veía antes cuando joven. Y eso sí es distinto. Que ya uso gafas es distinto. ¿Cuántos ciegos...? ¿Pero desde joven? ¿Ah? ¿Desde joven? Sí, desde que empezó tu cuerpo a adelgastarse empezó a perder visión. Es un proceso gradual. Pero eso se compensa con las gafas. ¿Cuántos ciegos quisieran tener gafas y ver? Y usted tiene gafas y ve. Sí, es cierto. Tiene toda la razón. No vuelva a decir eso. Ok, pues no me regañe. Si no, no. Es que uno no puede ser desagradecido con el universo. Con ese don tan bonito que es la vista. Y usted ve. ¿Cuántos quisieran ver a su bebé? Y no pueden porque son ciegos. Y usted la puede ver, la puede regañar, la puede cargar. Sí. Siguiente. Era, me pedí. Ajá. Este, eso está así. Que me peleo mucho con mi marido. Porque como que siento que no lo soporto. Pero es que, a decir, siento que él es bipolar, como un poco cariñoso. Y me gustaría ser como un poco más tolerante con él, no sé. Pero. Sí, porque él es muy tolerante y muy paciente. Sí, de verdad que sí. Sí. Eh, quiero, quiero perdonar al papá de mi hija. Ah, o sea, tu marido no es el papá de tu hija. No. Él, él empezó con, nosotros empezamos cuando ella tenía como seis meses. Pero, soy, yo quedé, cuando yo quedé embarazada, este, yo como que no quería, ya yo no quería nada con el papá de, de, de. De la nena. Entonces, pues yo decidí alejarme. Pero cuando decidí alejarme, pues muchas cosas que estaban pasando, ahí me enteré que estaba embarazada. Y, pues ahí, cuando ya se lo dije a él, lo llamé y le dije, mira, estoy embarazada y esto, el hermano, el hermano de ese llama Jorge, este, me envía mensaje y me dice que yo quedé embarazada solo para quitarle la plata. Y yo, ¿qué? Para quitarle su plata jamás en la vida. Yo siempre he tenido mi trabajo y, pues, tú sabes, como que eso no, no es, no soy ese tipo de persona. Solamente quería dejarle saber, pues, que estaba embarazada y que si, no sé, se podía arreglar las cosas o, pues, que, por lo menos que se hiciera responsable y me ayudara con la niña. Entonces, pues, él como que le siguió el cuento del hermano de que sí, de que yo era, de que yo lo había hecho por quitarle la plata porque yo no podía, yo me había hecho pruebas anteriormente en Puerto Rico y me habían dicho que yo no podía tener bebé. Pero yo decía, ay, ¿cómo no voy a poder tener bebé? Yo siempre quería tener un bebé. Y, pues, como que me olvidé de eso. Y ya cuando lo conocí a él y todo, pues, no sugieron las cosas bien y yo quedé embarazada. Y yo dije, esto es un milagro. ¿Él cómo se llama, pero sin apellido? Él se llama David. Él es colombiano. Listo. Entonces, ¿usted está enojada con David porque le dejó un bebé? No, con él no. Entonces, ¿por qué está enojada con él? Porque nunca, desde la primera vez yo estuve todo sola. Mis diez meses, mis nueve meses de embarazo estuve sola. No, no tuve ayuda de él, nada. Ya cuando la niña nació solamente fue como tres veces a ver la niña a la casa. Sí me ayudó con pañales y leche el primer mes hasta ahí. Sí, pero miremos. Pero miremos, tú me dijiste y quedó grabado, que fuiste tú la que se fue. Sí, sí. Exacto. Tú decidiste irte. Claro. Segundo, él puso la semilla, el espermatozoide. Pero tú pusiste todo el resto, todo lo demás y la hija quedó tuya. ¿Por qué estás enojada con él? No, no estoy enojada solamente porque no, no se hizo como que no quiso ver a su hija más. Como que le hizo más caso a su hermano de que yo había quedado embarazada por dinero. Y no, no, como que no. A ver, entonces tú estás enojada con él porque no quiso a su hija. Listo. Pero tú me dices que tú te enojas y regañas mucho a tu hija. Entonces, ¿qué hacemos? Pobre niña. No, yo no quisiera ser la niña. Sinceramente, yo no quisiera ser de este miti. Mi papá, el espermatozoide, dice que él apenas puso un espermatozoide. Y mi mamá, que puso todo lo demás, no tiene paciencia conmigo y me regaña. Entonces, ¿qué hago yo? Si soy la bebé. ¿Me voy con la abuelita? No. ¿Con quién más? No, yo no quiero estar con esa mamá. Una mamá que es mal genio, intolerante, explosiva. Eso. Ese es el miedo mío, por eso es que quiero cambiar todo eso feo, para que... Vamos a cambiar todo eso, pero hay que empezar por cambiar lo que sientes por David. Ok. Porque el cambio tiene que empezar por uno mismo, los sentimientos suyos hacia la niña. Sí. No sacar disculpas, denomarse con David porque él no siente nada por la niña. Sí. Cuando él lo que puso, es esto tan pequeñito que le estoy mostrando ahí. Bueno, un espermatozoide. Es cierto. Sí. Diecinueve. ¿Qué más? Esto... Yo tenía como unos diez años, digamos. Yo estaba jugando allá en el campo con mi primo. Y vi dos hombres parados como de esta forma y su ropa era una raya blanca, raya negra, así, pero eran dos hombres. Entonces, cuando yo iba corriendo, estaba jugando, que los vi, me asusté tanto, me detuve, ya cuando me volví que me iba a regresar, que miro hacia atrás, ya los dos hombres no estaban, se desaparecieron. Y fui corriendo a mirar, y fui corriendo a ver si los podía encontrar, y no, no los vi. Entonces, desde pequeña siempre, yo he vivido muchas experiencias, digamos, como paranormales, porque mi mamá siempre le llegaban como existencias al cuerpo de ella. Entonces, siempre era yo la que tenía que estar ahí. Entonces, digamos que le llegaba alguna existencia y empezaba a hablar y a decir algo, y no todo el tiempo eran buenas. También a veces eran como existencias agresivas y siempre desde pequeña era yo la que estaba como que tratando de... Le hablaba, yo le decía como que se salieran de mi mamá, que dejaran a mi mamá tranquila, que por favor se fueran. Y después ya de un rato, mi mamá volvía en sí. Y ella no se acordaba de nada, pero siempre, desde pequeñita, pues me ha tocado vivir eso. Y siento, a veces en la casa, siento presencia y siento como cosas. Y eso me, no sé, me preocupa, pues. Antes me daba mucho miedo y ya no me da tanto miedo, pero me gustaría saber que... Si fueran malas, ya lo hubieran matado. No sé. Este... Y entonces, aquí tengo un poquito más, pero eso yo creo que tiene todo que ver con eso. Quiero subir mi autoestima, amor propio. Como le dije, quiero ser más amorosa. Eso sí, quiero ser una persona activa. Quiero salir, montar a bicicleta, correr, hacer ejercicio. Pues no lo va a poder hacer. Escogió muy mal momento para eso. Lo hubiera podido hacer antes de que llegara el coronavirus. Ya no puede. Ay, pero por lo menos acá en Colorado tenemos montaña. Que podemos ir a la montaña. No, no, no. No hay gente. No puede, no puede. No. Pero sí, eso... Es que soy muy perezosa. Lo único que me gusta estar es encerrada en mi casa y durmiendo. Lo único que me gusta. ¿Y para qué quiere cambiar algo que le gusta? Pues porque me paso peleando con mi mamá y marido. Porque él es una persona que a él le gusta estar afuera. Le gusta ir a la montaña, a todos lados. Todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Y a mí me encanta la naturaleza, pero no siento como que sí. Y me gustaría, sí, porque yo lo voy a acompañar y decir, vamos para aquí, vamos para la montaña, vamos a montar a la bicicleta. Ah, pero si no le gusta, no le gusta que vamos a hacer. Pues ese, no sé. ¿Eso ya es su personalidad? ¿O lo cambiamos a él para que le guste estar encerrado? No, no lo vamos a cambiar. Dejémoslo así, que salir es muy bueno y tener paciencia, tolerancia es muy bueno. Sí, quiero ser bien positiva. Porque a veces me ataca la negatividad y pienso todo que no, que no se nos va a poder ser, que no. Y sí quiero ser más positiva. Eso sí. Despreocupada. No tan despreocupada, pero me preocupo por todo. Que si mi mamá ya tiene algo, ya yo estoy preocupada. O sea, que si mi hermana le pasó algo, que si a cualquier persona le pasa algo, yo hasta aquí estoy preocupada. Listo, le quitamos eso. Ok. Porque preocuparse es sufrir por algo que no has pasado, que no ha sucedido. Exacto. Preocuparse. Y me gustaría sanar bloqueos con el dinero y con el amor, en el amor, pues porque como pues siento como que no me va bien. Si es que hay algo que me está bloqueando o qué, pero no sé, sacar todo lo oscuro que tenga yo dentro de mí. Hay que sacar todo eso oscuro, porque con todo eso oscuro, ¿qué amor va a entrar? Y después yo tan joven, imagínese yo así el resto de mi vida. No. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo te voy a terminar? Imagínese. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 61 años que le faltan todavía? Uy, imagínese. Voy a estar amargada antes. No, no, no. Vamos a retirar eso. Ok, muy bien. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Bueno, yo estaba pequeñita, no tengo buenos recuerdos de ella, pero mi bisabuela. O sea, ellos son los abuelitos de mi mamá, los que la criaron a ella. Ella se llama Tomasa. Listo. Entonces, a mi bisabuelo, al abuelito, yo no lo llegué a conocer, pero él murió 10 días antes de yo nacer. Y una vez se me apareció un señor, un ancianito en un sueño diciéndome que yo tenía que ayudar a mi mamá. ¿Cómo llama tu abuelito? Me parece que es él. ¿Cómo llama? Se llama Juan Urbano. ¿Juan? Sí, el mero nombre es Juan. Sí, Juan. Entonces, tengo una tía que yo la quería muchísimo, muchísimo, que ella es como mi tía abuela. Es hermana de mi tío abuelo. Mi esposa de mi tío abuelo. Se llama Josefina. Pero le decían Yossi. Perdón. ¿Les llaman Josef? Yossi. Yossi. Como J-O-S-I-Y. Y la mamá de mi abuela se murió hace, digamos, unos tres, de tres a cuatro meses. No estoy segura. Pero yo sé que cuando yo era pequeñita, yo sé que ella me quería mucho. Ya después de grande ya cortamos comunicación, ya todo el mundo pelea y ya nunca más. Bueno, listo. Eh, asusto, tú. Listo. Entonces vamos a comenzar. Ponte cómoda. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio probatorio, muy sencillo, de exploración psicoemocional. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y sentimientos. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Triste o alegre. Miedo o enojo. Niña o grande. Al llegar a cinco, voy a hacer un chasquido con mis dedos, así. Y quiero que me digas eso que imaginas o sientes. Uno. Dos. Tres. Tres. Si era de día o de noche. Cuatro. ¿Con quién estabas? Cinco. Estabas pequeñita. Unos. Unos tres añitos. Estabas pequeñitas. Estabas de día. Pero escucho como peleas. A mi mamá gritando. Y mi papá. Y cuando salgo que voy a la sala. Me está viendo más arriba de mi papá con un cuchillo. Tratando como de matarlo. Y ella seguía ahí en su cara. Estaba fea, fea. Y yo le gritaba que mami no. Que no lo hiciera, no lo hiciera. Hasta que ya lo creí que se hiciera a un lado y mi papá pudo salir. Quiero hablar con tu mamá. Quiero hablar con tu mamá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Wanda, dame tu versión. Porque la niña no sabe qué fue lo que pasó con Arturo. ¿Qué estaba haciendo el tiempo? ¿Qué estaba haciendo el tiempo? Me dio coraje. Me enteré y me dio mucho coraje. ¿Y era la primera vez? ¿O ha sucedido antes? Sí, había sucedido antes. Entonces, Wanda, ya tú lo conocías. Ya tú sabías que era así. Ese fue el hombre que elegiste. Imagínate, la niña casi que te ve matarlo. Tú te hubieras ido para la cárcel. La niña se la llevó un familiar. Y, lógico, Arturo para el cementerio. Y todo por un coraje que te dio. Y no hiciste el esfuerzo por controlar. Entonces, mire el ejemplo que le diste a la niña. Que si uno hace las cosas con coraje, se pueden hacer. Ah, es que yo tenía coraje. Es que yo tenía rabia. ¿Le pides perdón a la niña? Sí. Pídele perdón. Perdóname, mamita. Lilianita, perdona a la mamá por estar haciendo el representamiento, una representación ahí de una obra de teatro griego. No sé qué era lo que estaba haciendo tu mamá. ¿La perdonas? Sí. Entonces, perdónala y vete a jugar. Wanda, ¿qué más quieres que te perdone la niña? Los corajes. ¿Qué es que pasaba aquí? Le gritaba y le daba. Tú le gritabas a ese angelito, hija tuya, ¿y por qué le gritabas? Es que era sorda. No. Entonces, ¿para qué le gritaba? Pero era sordona. Y cuando le gritabas, la niña obedecía y hacía lo que tú querías. Sí. Vea qué método psicológico de control psicológico en la infancia. Pues eso será en Puerto Rico que lo utiliza, porque en otras partes no. ¿Tú quisieras que la niña te perdone por eso? Sí. Pídele perdón. ¿Qué más quieres que la niña te perdone? Nunca estuvimos estables. Siempre las llevaba de un estado a otro, así, y ellas nunca, ¿cómo se podían adaptar? Claro. No tuvo amiguitas de la infancia, no socializó, no sembró amistades. ¿Y por qué pasabas de un estado a otro, Wanda? No sé, es como... No me sentía a gusto en algún lugar o tenía algún problema con familiares y me iba. Nos regresamos a Puerto Rico y ya luego a Estados Unidos y así. ¿Cuántos hijos tienes tú? Sí. ¿Y cuántos hijos tienes tú, Wanda? Tengo dos más, aparte de Liliana. Ajá. Lilianita, ¿le perdonas también eso a la mami? Que era como una gallina que no sabía dónde poner el huevo. Sí. Entonces, ¿perdones a gallina? Es un problema. Wanda, ¿qué más quieres que tu hija te perdone? Nunca haberle podido darle un hogar fijo. Nunca haberle ayudado como a cumplir su sueño. Ella quería ser bailarina, pero yo no tenía dinero y no, no la pude llevar. Ella quería ir a la universidad, ser arquitecta, pero porque yo no tenía dinero. Nunca pudo. Nunca pudo. Y tú dices que no tenía dinero y Arturo, ¿qué trabajaba? Él trabajaba, pero no estaba con nosotras. O sea, tú no me has contado eso, Wanda, que te había separado de Arturo. ¿Y por qué se separaron? Pues porque él siguió haciendo cosas y pues ya yo conocí otra persona y él se volvió a casar con otra señora, pero ella no le permitía que diera su hija ni le ayudara. Ya. ¿Y lo perdonaste? Simplemente ustedes dos que ya eran mayores de edad no se entendieron. Porque ustedes se unieron era a compartir experiencias, a ver si lograban llegar a viejitos juntos. No lograron llegar juntos a viejitos porque no entendieron. Entonces, ¿lo perdonas? Sí, lo perdono. Entonces, perdona a ese viejito Wanda. Bueno, Wanda, me despido de ti porque voy a continuar con tu hija. Vete en paz. Ahora, Liliana, ve profunda a otro momento en el que tú te hayas sentido mal. Cuando, cuando ya me tocaba dar a luz, a destino, y iba todo súper bien, y de momento veo que él, un médico se pone nervioso y dice que tenían que sacarle, sacarle. Y yo me asustaba, no sé qué estaba pasando, qué estaba pasando. Y me llevaron a la sala de operaciones porque me tenían que hacer una cesárea porque después me traía su, el cordón umbilical en el cuello. Ajá, venía enredada. Ajá. Y si no, no hacían rápido el proceso. Y, porque ya él la había alado un poco y cuando se dio cuenta que no podía hablarla, tenían que sacar rápido antes de que, de que se fuera. Pero, tranquila, que para eso estudiaron ellos. Son profesionales. Cálmate, relájate, que muchos niños nacen por cesárea. Y esperemos. Pero, deja tranquilo al médico. Relájate tú. Él sabe lo que está haciendo. A él le enseñaron eso en la universidad. Lo que ha de ser el destino, que sea el destino. Y si en vez del destino ha de ser destinity, que sea destinity. Adelántate un poco hasta que ya nazca la bebé. Está bien bonita, chiquitita. Claro. Mira qué belleza. Un angelito que te enviaron para que te acompañe. Ahora que te enviaron del universo ese angelito para que te acompañe, ¿cómo te sientes? Súper agradecida. Eso. ¿Y cómo te vas a comportar con ese angelito a partir de ese momento? Ahora que ya tú acabas de dar a luz una nueva rama de la humanidad. Imagínate. Una nueva rama de la humanidad. Y la tienes ahí en los brazos. ¿Cómo te vas a comportar con ella? No sé. Va a dejar mamá del mundo. Entonces, mientras yo tomo café, programa eso en tu mente. A partir de hoy voy a ser la mejor mamá del mundo. Aunque la mejor es muy difícil. Por lo menos la segunda sí. Aurelio, ¿y por qué la mejor no? Porque la mejor era mi mamá. Entonces, usted viene siendo la segunda. Entonces, mientras yo tomo café, usted prográmese como la mejor segunda mamá del mundo. Bueno. Imagina cómo van a ser los años. A medida que la bebé empiece a crecer. La mejor mamá del mundo va a tener. Y, ¿qué genio le vamos a poner a la mejor mamá? Pues, a la segunda mejor mamá del mundo, ¿qué genio le vamos a poner? No sé, pero bueno. Entonces, colócale un buen genio. Mejor que el genio que tenía Aladino en la lámpara. Porque usted sabe que Aladino en la lámpara tenía un genio espectacular. A usted se lo contaron en la escuela. Tenía un súper genio. Y lo tenía en la lámpara. Pues, ahora coloca usted en el corazón un genio mejor que el que Aladino tenía en la lámpara. Mientras yo tomo café, coloque un genio bien bueno. Paciente, tolerante, alegre, comprensiva, cariñosa, dulce. Lo mejor que encuentres en genios. Porque imagínate, esa bebé merece la mejor mamá del mundo. Y merece que esa mamá tenga el mejor genio del mundo. Mejor que el genio de Aladino en la lámpara. ¿De acuerdo? Sí. Entonces coloca en ese corazón y en esa mente todo lo que tú quieres para ese genio. Porque ya va a ser famoso el genio de Aladino en la lámpara y el genio de Liliana en el corazón. Coloca todo lo bonito que tú quieres para esa bebé. Alegría. Paciencia. Tolerancia. Comprensión. La ciencia de la paz. Paz. Ciencia. Buen humor. Colócale. Esa bebé quiere que esa mamá tenga buen humor. Y mientras tanto yo le voy a hacer dos preguntas a la bebé. Cristini. Cristini. ¿Tu mamá es fea o es linda? Sí. Bonita. Entonces díselo. ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente. Estamos de acuerdo. Entonces imagínate, tu mami va a ser linda, inteligente, buen genio, buen humor, paciente, tolerante. Viéndolo bien, sí va a ser la mejor mamá del mundo. Y mi mamá la segunda. Ayúdale a tu mami a cambiar todo eso que ella quería cambiar. Y ponla como tú la quieres. Ayúdale a tu mami a barrer toda la porquería emocional que encuentren. Rabias. Enojos. Corajes. Resentimientos. Celos. Mal humor. Barran toda esa porquería. Que tu mami quede bien limpia en ese corazón y en esa mente. No. ¿Cómo quedó? Muy bonito. No, súper espectacular. Bueno bebé, déjame otra vez con tu mamá. Porque voy a mirar qué más quiere ella cambiar hoy. Ahora Liliana, busca profundo en todos los rincones de tu corazón y de tu mente a ver qué más quieres cambiar o retirar. Aprovechando que vas a empezar hoy vida nueva. Voy a ser más sociable. Voy a ser más sociable. Voy a ser más sociable. Entonces coloca en ese corazón y en esa mente a partir de hoy voy a ser más sociable. Y visualiza, imagina que estás socializando ya con la gente. Y siente que te sientes bien. Visualízalo, imagínalo en tu pantalla mental. ¿Cómo va a ser la mejor mamá del mundo a partir de hoy con las amistades, con la gente? Sí. ¿Te gusta así? Sí. No, súper, se ve muy bien. Ahora busca profundo a ver qué más quieres cambiar o retirar. Lo que hay hay que tener. Todos los pensamientos negativos, la negatividad, pensó siempre mal de todo el mundo. Mire, ya los pensamientos negativos ni siquiera en fotografía se utilizan. Uno antes allá en San Juan llevaba el rollo con las fotos a revelar al laboratorio fotográfico ahí en el centro. Y le decían, venga dentro de tres días por las fotos. Pero eso era antes, ya los negativos no se utilizan, ya todas las cámaras son digitales, ya todos son positivos. O sea que si usted tenía pensamientos negativos, estaba atrasada en tecnología, pudiendo colocar pensamientos digitales. ¿Para qué pensar mal de todo el mundo si puedo pensar bien de todo el mundo? ¿Para qué pensar en blanco y negro del mundo si puedo pensar en colores? Pero si usted quiere pensar en blanco y negro y le gusta, hágale. Mientras yo tomo café, usted piense en blanco y negro de todo el mundo. A todos vea los negros, a todos vea los oscuros. Y yo tomo café. Y después hacemos el cambio. Los piensa en colores. Y usted me dice, abriéndolo bien, me gustó más en colores. Pero piensa en los primeros así, negativos, en negro, oscuros. Yo tomo café. No, no se ven bonitos. No, que se van a ver. Todo es oscuro, sombras, manchas, sucio. Ahora cambia y piensa positivo del mundo, en colores. Y observa la diferencia. Sí, más brillante. Claro. La luz se ve más bonita, los colores, el cielo azul, el verde del campo, la playa. Todo adquiere una nueva dimensión. Se llena de amor. Entonces tira a la basura todos esos negativos que tenías guardados. Y ahora llena todo ese espacio que quedó libre con pensamientos positivos. ¿Cómo quedó? Ya. Hermoso. No, una belleza, una belleza. Me haces acordar de un amigo mío que tenía un jardín y todas las flores eran negras. Tanto que alguien compuso una poesía, parece, flores negras. Y un día le digo, ¿qué es eso? Eso ni siquiera en los cementerios se utilizan. Me hizo caso y las puso todas de colores. Ese jardín le quedó espectacular. Entonces ahora que ya pusiste todos esos colores en tu vida, ve profunda a algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Quiero saber todo, todo de las tristezas. Quiero ser feliz. Bueno, miremos primero qué es la felicidad para ti, porque es diferente para cada persona. Para un gran arquitecto la felicidad es hacer edificios más altos y bonitos en Dubái. Para una misionera la felicidad es llevar agua, comida y educación a los niños pobres del África. Para un biólogo la felicidad es encontrar la cura al coronavirus. Para un mafioso la felicidad es entrar al escondido, drogas a los Estados Unidos. Para ti, ¿qué sería la felicidad? Vea, yo le voy a ayudar. Salud. Salud, muy bien, vas muy bien. Vas bien. Y te voy a ayudar a encontrar otra cosa de la felicidad. Ábrelo y cómo me la ayudo a encontrar. Muy fácil. Se la voy a quitar imaginariamente. No es real, es imaginario. Voy a llamar por celular a darle una noticia, pero le advierto, no es cierta. Es simplemente para hacer un ejercicio para que tú veas que tienes felicidad. Está sonando el celular, tú contestas y yo te digo, Liliana, te tengo noticias. Me enteré en la escuela que la niña, la bebé murió. Destinity. Observa cómo te sientes, ahora que ya sabes que murió la bebé. Feo. Exacto, feo. Pero tranquila que no era cierto, era un simulacro. Era para que te dieras cuenta que tenías la felicidad ahí cerquita, al alcance de los brazos. Disfrútala, gózala. Siéntete la mejor mamá del mundo. La más feliz. Imagina, con salud y con ese angelito, esa bebé. Y puedes ver, y puedes escuchar, y puedes hablar, y puedes caminar. Cuando hay tantas personas ciegas, o sordas, o mudas, o impedidas para caminar. Imagínate toda la felicidad que tienes. No la alcanzas ni a medir. Entonces disfrútala. Llena con esa felicidad todos los poros de tu ser. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Claro, imagínate, la mejor mamá del mundo y además la más feliz. Ya la que tiene envidia es mi mamá. Entonces vamos a otro punto. ¿Qué otra cosa quisieras cambiar o retirar hoy que decretaste el cambio en tu vida? Lograr todo lo que me proponga. Imposible. Imposible. Ni siquiera Dios lo logró. Dios quiso hacer una humanidad buena. No lo logró. Dios quiso hacer un mundo perfecto. No lo logró. Dios quiso y tuvo que mandar el diluvio a desbaratar lo primero que había hecho. Entonces qué pena. Pero ni siquiera Dios logró eso. Cambia eso por otra cosa. Que sí sea alcanzable. Más bien, aceptar que hay cosas que no dependen de nosotros. Aceptar que hay cosas que no podemos cambiar. Eso sí lo puede hacer. Sí. Aceptar que los demás no nos pertenecen. Él no es mi esposo. Porque ese mí indica posesión, pertenencia, propiedad. Y él no es suyo. Él es un ser mayor, adulto, que en cierto momento se puso de acuerdo contigo para compartir experiencias. Pero ni él pasó a ser propiedad tuya, ni tú eres propiedad de él. Son dos personas mayores libres. Y tiene el mismo nombre de la capital de Puerto Rico. Juan. O sea que si hacen hoy el cambio en su vida, van a vivir muy rico en ese puerto. Ahora que estás empezando esa vida nueva, ¿qué más quieres cambiar con John? O sea, me quiero cambiar con tonterías. Cosas que no tienen sentido. Estamos de acuerdo. Cosas que no tenían sentido. Yo pidiendo que me den explicaciones de algo que no me pertenece a mí. Queriendo controlar sin ser yo agente secreto. Entonces, ¿retiras esos celos que tenías antes? ¿Barres toda esa basura emocional? Sí. Entonces, con una escoba barre todo eso. Limpia lo que haya que limpiar. Retira todo eso oscuro, todo eso celos, toda esa porquería emocional. Que tu corazón y tu mente queden súper limpios. Hoy que comienzas tus últimos 61 años de vida. Vas a ser la sesentona más feliz de todas. Ahora sigue buscando a ver qué más quieres cambiar o retirar, aprovechando que empiezas vida nueva. Me encuentro. ¿Cuál? Me encuentro. Qué rico que ya no encuentras. Entonces, ahora sí llegó el momento de ir a hablar con la bisabuela. Saluda a Tomasa. Tomasa, te saludamos y te recibo con dos preguntas. Tu bisnieta, Liliana, ¿es fea o linda? Muy linda. ¿Y a quién salió? Cancelisabuela. Eso. ¿Y es inteligente? ¿Y a quién salió? Muy inteligente. Pues bien, esa bisnieta inteligente linda tuya, hoy empieza vida nueva. ¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿Qué regalo le vas a mandar desde la dimensión espiritual? Mucha luz. Entonces envíale mucha luz. Que quede más iluminada que un árbol de Navidad en San Juan. Abuela, ¿qué otra cosa le quieres aconsejar hoy a tu bisnieta? Que no se esté preocupando por todo el mundo. ¿Qué es ser preocupona? Imagínate, abuela, sufriendo por cosas que no han sucedido. No, retira. Eso le afecta mucho. Retírale eso a Liliana. Retira los preocuponcios. No le dejes ninguno. Y eso como suena raro, preocuponcios. Retíraselos todos. ¿O le dejamos algún preocuponcio de recuerdo? No. No, que cuento preocuponcio de recuerdo. Retírale eso. No. Abuela, ¿algo más? No. 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 Buena abuela, espera ahí un momento. Yo hablo con tu bisnieta. Liliana, haz un examen completo. Haz una revisión, un escáner desde los pies hasta la cabeza. Porque creo que vamos a buscar lo de los dolores de cabeza. Encuentra qué los estaba causando. Y tu abuela ayuda al examinar también. ¿Qué estaba causando los dolores de cabeza? ¿Qué estaba causando los dolores de cabeza? Era el estrés. Era el estrés. Yo no sé qué le vieron en Puerto Rico al tal tres. Habiendo un número más bonito, es el cinco. No, pero se volvió de moda. Oye, Juan, ¿tú qué tienes? Estrés. Y tú, Rubén, tengo estrés. Y tú, Gumerzinda, ¿qué tienes? Estrés. Estando el cinco, que es el número escogido por la naturaleza. Cincos en los pies, en las manos, cinco sentidos en el cuerpo, cinco continentes en el planeta, cinco vocales en el alfabeto, cinco letras la palabra madre, hasta el corazón tiene cinco, sin corazón no hay vida, sin corazón no hay alegría, éxito tiene cinco, ganar tiene cinco. Entonces, no sé, tu bisnieta que le encontró al tal tres. Liliana, ¿retirás ese tres? Sí. Claro, es que yo no sé por qué escogí ese numerito. Empezando porque el tres no tiene personalidad. Si tú miras, el tres tiene cuatro letras. En cambio, miras el cinco y tiene cinco. Entonces, lo retiras total. Sí. Entonces, retira el estrés total. Y, lógico, tienes que quitar el dolor de cabeza, porque el dolor de cabeza era estrés. Coloca una sensación bien agradable donde estaba el dolor de cabeza. Aplícale el bálsamo mágico sanador. ¿Listo? Ya. Bueno, abuela, ahora sí me despido, porque voy a ir con tu nieta a un encuentro cercano con amigos de las estrellas. Liliana. Vamos a ese momento en el que tuviste aquel encuentro con dos hermanos que vinieron de las estrellas. Y ahora sí, observe ese momento en cámara lenta. Despacio. ¿Ya estás ahí? Sí. Sí. Ahora sí, describe todo. Cómo son estos hermanos, cómo están vestidos y qué te quieren decir, porque la comunicación, supongo yo, va a ser telepática. Se visten como si fueran gabán, como trajes y son blancos y negros. Y utilizan unas gafas, como unos lentes oscuros. ¿Qué sentimientos te inspiran a su presencia? ¿Qué sentimientos te inspiran a su presencia? Pero no sé, pero no sé, no sé por qué siento que me estaban cuidando. Perfecto. Perfecto. Establece comunicación con ellos y pregúntales qué mensaje te quieren dar. Gracias. 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 tengas miedo. Pregúntales de dónde vienen. No sé por qué, pero se me hace como que la parábola orión en el... Orión. Pregúntale en tiempo de nosotros cuánto demoraron para llegar. Pregúntale en tiempo de nosotros. Bueno, ahí los tienes. Observa que se te ocurre preguntarles. ¿Por qué se me aparecieron ese día? Sí. Esa pregunta está buena. ¿Por qué no se dejaron seguir viendo? Como que solamente querían asegurarse de que estaba bien. Como que estaba en un buen lugar. Listo. Entonces se me ocurre otra pregunta. Pregúntales que si en alguna vida pasada tú también viviste en su planeta. Creo que sí. Creo que sí. ¿Aceptaron? No, como que no dicen nada. Ah, bueno, todavía no han dicho ni que sí ni que no. Vamos bien. Diles que, aprovechando que tú fuiste uno de ellos, que qué rico que te den un corto paseo en su nave y te lleven hasta allá. Y más que para ellos eso no tiene tiempo. ¿Los convenciste? No. Ándale. Insísteles. Vamos. ¿Y tú tienes ganas? Sí. Sí. Entonces no te rindas tan fácil. Todavía no te han dicho que no. Yo tomo café mientras tú insistes. Gracias. Gracias. ¿Lo lograste? No Entonces por lo menos vámonos por el término medio Que te digan Que te digan cómo es tu planeta Y así Nos quedamos en el término medio Similar a este Todo lo que te estén diciendo Repítelo para que quede grabado Soy bastante similar Pero allá son Muy pasivos No se pelean entre sí Ya que en eso nos gana a los humanos Ya lograron la convivencia ¿Hay animales? Sí ¿Y cómo es la relación entre ellos y los animales? Es como Como un respeto Es de respeto la relación ¿Hay plantas? Sí ¿Similares a las nuestras? Sí Es parecido ¿Hay gobernantes como aquí? No No Entonces ¿Cómo organizan la sociedad? ¿Cómo se rigen? Se comparten Comparten entre ellos Todo lo que tienen No No se ve que Que Como caiga ese No sé Como una armonía ¿Las viviendas de ellos Son similares a las nuestras? No No ¿Qué tienen distinto? No son No son como las casas de acá Son como redondas Como metal ¿En qué se desplazan de un lugar a otro Allí En su lugar de vivienda En su ciudad No se ve como una ave Eso Como que se pueden Transportar Como Solo aparece ese ¿Teletransportación se llama eso? Es Ya en el planeta tierra Están comenzando a hacer ensayos con eso Ahora con los computadores cuánticos Pero estábamos apenas en pañales Estamos teletransportando Pequeñas partículas Elementales Ya ellos controlan esa técnica Entonces no necesitan vehículos No Bueno Comida ¿De qué se alimentan? Fruta Planta Se alimentan de plantas Y ellos tienen metabolismo orgánico parecido al nuestro ¿También evacúan Eses fecales y orina? No No Eso quiere decir entonces que aprovechan toda la energía que ingieren Sí No hay desechos Bueno En el aspecto de religión ¿Manejan ese tipo de creencias como los humanos? No No manejan religiones Enfermedades Enfermedades ¿Esto existe para ellos? No No La muerte ¿Cómo es para ellos? ¿Cómo que llegan a un tiempo de vida y ya luego se convierten en luz? Se dan un tiempo de vida y pasan a un nivel de luz Listo Emociones Alegría Tristeza Miedo ¿Manejan? Tristezas no No Alegría Son como Se ve mucha paz El miedo Entonces Liliana Recuerda tus orígenes Recuerda dónde vienes Y llénate de todas esas cosas positivas Que traes en esos genes cósmicos Trae todo lo bueno de allá ¿Les quieres decir algo más a tus paisanos? No Entonces despídete Y ahora Liliana Observa si hay algo más Que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida No Bueno bisabuela Llegó el momento de despedirnos Llegó el momento de despedirte de tu bisnieta Y yo te voy Y como es el momento de despedirnos Yo voy a pedir Que seas tú la que despiertes a tu bisnieta Bien feliz Bien contenta Bien positiva Optimista La mejor mamá La de mejor humor Un genio mejor que el que tenía la Dino en la lámpara ¿Te encargas de eso? Sí Entonces ágale Pues abuela yo espero aquí Mientras tanto tomando café ¡Gracias! ya bienvenida buenas tardes a ver, un saludo a los fans ¿cómo te sientes hoy que empiezas vida nueva? no sé, siento como que en mi corazón hay una alegría, me siento bien alegre y como una sensación rara en el cuerpo, como no sé como paz, tranquilidad siento como hay que descansar más liviana que una pluma sevillana en primavera algo así como que bien liviana entonces te hago la pregunta que le hago a todas las plumas sevillanas ¿permites compartir la experiencia para enseñanza de otros? sí bueno, entonces no te vayas todavía que yo voy a suspender esta grabación pero enseguida te explico algo ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!